La puso como el Hacienda vino el remate de la venta arriba Se arroja a ver a primera §§ Dejando votar el zorro, vendó el remate, tira bien en todo ¡Adiós! ¡Gooooooool! ¡No limpió el gol! Vino al centro de los milagros, vino al centro de los milagros Vino al centro de los milagros, la pelota que rebota frente a la nariz de el zorro Deja votar el sapiente del zorro Y como venía Ariosa de Zurda Con toda la potencia del mundo Con toda la bronca apretada A los puños señores Aparece Ariosa de Zurda Violento letal Irrebatible al palo izquierdo Allá, allá al fondo del portal de Tobias Vargas Al ángulo inferior Donde la noche es eterna Donde jamás llegan las manos de los porteros Vargas queda atónito Mirando el piso Que golazo Apareció Ariosa de Zurda Crispando los músculos señores Pero por favor Ariosa de Zurda Al palo izquierdo Por Dios, eh Uno a cero para el equipo de Carlos El gol se concreta 17 minutos Según Meditapa Gustavo Simplemente un golazo de Ariosa Debe la cabecera del área Un remate de Zurda Cruzado a media altura Palo izquierdo de Tobias Vargas Inalcanzable, inatajable Y lo que le faltaba a Olimpia El desbord de ganar por fuera Encarar Candia gestó el ataque Terreno ajeno Sector derecho El pase para Rojas El centro de Baez Desvía a media la defensa Y en el rebote apareció Ariosa Olimpia rompió el cero Olimpia Quiere sumar de a tres ¡Nueve, tres, cinco! El estén de pronto derecha Se mete para este callejón El derecho se va a Arco Sur A Arco Norte El arco que da avenida España Atención tocando para atrás Se muestra Salgueiro Hiciste para Amado Que se acomodó para el centro Van a remate de Amado Descargando esa pelota Para Salgueiro Que dice el asistente Que está habilitado A Salgueiro Vino remate colocado ¡Gol! 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 ¡Gol limpia, sí! ¡Y el zorro no perdona! ¡El zorro no perdona! ¡El zorro no perdona! El zorro Vareiro Arrojándose los 5.50 De Tobias Vargas Una pelota que recoge Salgueiro Volcado a la monta derecha Levanta la vista La puso contra el piso Nadie, absolutamente Nadie del Cureluque Atinó a sacar esa pelota Y el zorro Vareiro Arrojándose los 5.50 De Tobias Al palo izquierdo de Vargas ¡Ja, ja, ja! ¡El zorro! ¡El zorro Vareiro! 2 a 0 Para el equipo de para 1 ¡Sí! ¡Nueve sesenta! ¡El gol se concreta! ¡34 minutos! Segunda etapa ¡Gustavo! Queda enganchado El fondo deportivo Luqueño Correctamente habilitado Cierto En una posición dudosa Arranca Salgueiro Gana el fondo Sector derecho Levanta la cabeza Le marcó el pase El zorro Vareiro Y ante la salida Velarquero Tobía Vargas El pase Medido Arrasa el suelo De Salgueiro Arco totalmente libre Valla desguarnecida El zorro Cruzando en una diagonal Con toque suave Concreta el segundo El segundo de Olimpia Olimpia ya asegura la victoria Gol del zorro 2 a 0 Franjeado ¡Nueve sesenta!